Hola a todos y a todas. Hoy, como habréis visto ya en la miniatura, hoy traemos un perfume muy conocido, Oud for Glory de La Tafa. Esto es, rastreador de perfumes, bienvenidos. Hoy traemos un perfume que ha sido múltiplemente reseñado por todos los reseñadores habidos y por haber. Pero bueno, yo quiero dar mi opinión, ya que cada uno tiene su nariz, su gusto y en fin, su manera de verlo. Así que voy a dar mi reseñita sobre este perfume y al final voy a decir algo muy importante que creo que os quedéis al final porque la verdad es que puede ser que os interese a muchos y a muchas. Comenzamos con el perfume. Vamos primero a enseñar la caja, que ya creo que la habéis visto, bueno, y el aro, que ya también lo estáis viendo. Pero bueno, la cajita que es muy chula. Yo creía que esto era cristal, pero no. Es un plástico muy duro, pero se abre tal que así. La presentación es muy chula, la verdad. Ya lo enseñamos en un unboxing que publiqué en Instagram. Y bueno, la botellita que es esto. La verdad que muy, muy, muy bien terminada. Con chapa, chapa por todos los sitios. La verdad que, bueno, no se le puede pedir más que de presentación. Sí que es verdad que está hecha a imagen y semejanza del perfume en el que se basa o del que toma inspiración, que es Wood for Greatness de Initio. Así que, bueno, hay gente que ve mal que se copien tanto del estilo de la botella, tanto y a la misma vez de la fragancia en sí. Pero bueno, en defensa de la tafa voy a decir que ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. ¿Y por qué digo esto? Porque tantas casas nicho, tantísimas, que están haciendo perfumería árabe con todos los elementos de la perfumería árabe que llevan haciendo desde hace siglos. Pues bueno, resulta que esta perfumería o esta perfumera, mejor dicho, árabe, ha querido hacer su versión de Wood for Greatness, que es una casa occidental. Y bueno, pues ya os digo, ladrón que roba ladrón, 100 años de perdón. Así que vamos a pulverizarla aquí. Así veis cómo funciona este fantástico spray. La verdad es que hace una nube finísima y muy buena, lo digo de pasadita. Y bueno, las notas las dejo por aquí, no voy a ahondar en ellas, tan solo voy a ir explicando la evolución que tiene este perfume y a qué huele. La salida es nada alcohólica. La salida es, se le nota la lavanda, que le da un tono limpio, limpio, aunque no jabonoso y sobre todo se nota el Oud. El Oud nada sucio, nada animálico. Es un Oud muy llevable, un Oud que tira más a maderas que a el típico Oud que huele un poco animálico o que huele un poco sucio al principio y después se va tornando hacia inciensado. Pero este se queda en madera todo el rato. Es un Oud muy suave. Esta fragancia es muy llevable y muy versátil. El fondo ya se deja notar bastante dulcecito. Dentro de lo amaderada que es, es bastante dulce. Yo creo que este fondo dulce se lo da la nota de almizcle que es una nota muy predominante. El almizcle ya sabéis que es una nota que huele a limpio, huele como a algodón para entendernos y la verdad es que se nota desde primera hora. Yo también noto desde el principio esa nota de patchouli que lleva. Quiero explicar también que el patchouli, que tiene muy mala fama o ha tenido muy mala fama durante mucho tiempo, el patchouli no es más que una hierba aromática como puede ser el orégano, el cilantro, la hierbabuena, la menta, algo así. Es una hierba que huele como un poquito mentolada y bueno a mí es que me huele a perfume. Perfume, perfume bueno, perfume caro, a mí el patchouli me encanta. Eso de que antiguamente decían huele a patchouli, huele a hippie, no sé qué. Bueno, depende cómo esté mezclado y depende de muchísimas cosas. A mí esto es lorga patchouli en esta composición. Me gusta muchísimo. Al poco sale esa notita también de azafrán que es nada molesto y es por lo que dicen que esta fragancia se puede parecer un poquito al baccarat rushe que yo creo que ya todos conocemos y quien no conoce baccarat rushe conoce For Him Red Edition de Zara o cualquier fragancia de Zara, de estas que imitan al baccarat rushe. La fragancia va evolucionando porque es una fragancia que evoluciona mucho y ese azafrán ocupa una etapa, pero después se va también diluyendo. Yo aquí ya la llevo de antes y la verdad es que tengo que decir que al final se queda en la última etapa digamos de la evolución, se queda un wood muy ligero, algo de patchouli, de esta hierbecita y sobre todo el almizcle. Tiene un tono durante toda la fragancia, durante todas las etapas como picante y fresco al mismo tiempo como como de cardamomo que la hace también muy atractiva. Para mí es una fragancia muy versátil que se puede usar durante todo el año, si bien esto tampoco te lo vas a poner en agosto a las 12 de la mañana para ir a la playa. No, pero bueno, la noche de verano no veo ningún inconveniente en que se pueda usar. Y la verdad es que un aroma que versátil por los cuatro costados, que lo puedes utilizar con todo tipo de ropa, ya sea de modo más elegante, un modo más sport. Es una fragancia totalmente unisex. Yo la uso y para mí es masculina, puesto que soy un hombre claro, pero la veo también para una chica y la veo que en una chica puede resultar muy 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 atractiva. Es una fragancia pues para el que haya usado alguna de Tom Ford como un Noir Extreme o incluso el Black Orky, que no tiene nada que ver, cuidado eh, cuidado que no estoy diciendo que tenga nada que ver, no se parecen en nada. Pero del estilo, es un aroma que tiende a lo oscurito de la madera sin ser tampoco una fragancia muy oscura, porque ya os digo que es versátil a tope. Bueno, ya hemos hablado de la versatilidad, hemos hablado de que se puede utilizar cualquier época del año. También rango de edades, la veo una fragancia que la puede usar todo el mundo, si bien no la veo muy para gente joven por el predominio que tiene de esas maderas, la gente joven ya sabemos que está buscando siempre fragancias muy dulzonas y esto tiene un dulzor bastante comedido, un dulzor ligero, pero lo que predomina es otra cosa, es las maderas, es ese toquecito de azafrán, es toquecito de patchouli y el conjunto de todo, la verdad que la hace una fragancia deliciosa. Duración, ahí es donde yo no tengo muy claro que esto dure a todo el mundo por igual. Yo soy una persona que me duran bastante las fragancias, yo sigo mi propio consejo del videíto que saqué de la teoría de la gelatina, que cuando te pones aceite en la piel, la fragancia te dura muchísimo más y esto lo tenéis que probar de verdad, porque es así. Hay otra cosa que es ponerte la fragancia y justo antes de salir, si la fragancia ya se te ha secado, te pones una segunda capa, entonces esta capa de aceite que se queda más la otra capa, digamos que te hace que la fragancia dure más, pero ya os digo, esta fragancia dura, a mí me dura unas cinco o seis horitas, no me dura más, habrá gente que diga, a mí me dura más. Bueno, es que claro, cada uno tiene una percepción, también está lo que se te acostumbra, el olfato y cuando la llevas y te está, sobre todo si te pones por esta zona del pecho y te estás subiendo los vaporcillos de la fragancia, es muy normal que se te acostumbre el olfato y que al final no huelas para nada tu fragancia. Yo normalmente no me la pongo aquí porque me gusta olerme, lo que hago, me la pongo en la nuca, me la pongo en los lados del cuello, me la pongo un poquito en la ropa, pero en sitios que no vayan directamente al olfato, porque así es la mejor manera de que tu olfato se acostumbre y que termines sin olerla. Proyección y estela, proyección y estela, yo me la noto que está proyectando un par de horitas. Si la gente luego me dice a las cuantas horas que bien hueles o que me gusta tu aroma o que te has puesto o lo que sea, es señal de que se está durando más y que tú ya no te la estás oliendo, pero realmente no es una fragancia que dure mucho, mucho, mucho para mí. Digamos que si sois fans del Ufford Greatness de Initio y no os queréis gastar los 250 euros o así, no sé exactamente, pero más o menos alrededor de ese precio y quieres optar por una fragancia que yo creo que esta, que también tiene mucha similaridad con Magnificently Dubai de Zara, que también imita a Ufford Greatness de Initio, creo que esta tiene mejor rendimiento que la de Zara. Y sobre el precio, el precio, vamos a ver, esta particularmente yo me la he comprado en una tienda de Ebay, voy buscando y de vez en cuando las que quiero comprar las voy buscando en distintas plataformas. Entonces en Ebay os aconsejo que miréis de vez en cuando no a compradores, a vendedores, perdón, particulares, sino las tiendas que hay en Ebay, las que ponen muy buenas ofertas. Esta era una tienda en Alemania que tenía un precio de 26 euros. 26 euros, una fragancia que hace un año no la podías comprar por menos de 50. En Amazon está, creo que por unos 40 y algo euros. Mirad, os digo, 26 euros lo único que tenía eran 6 euros de envío, igual que en Brasti. En Brasti también podéis pillar alguna oferta y bueno, ya eso os dejo que busquéis por Google, lo ponéis Google, le dais a Shopping, os salen varias opciones y sobre todo que miréis en Ebay también por esto. Porque yo le he pedido esos 6 euros de envío, lo que he hecho es que he pedido otra fragancia más, que tenían a muy buen precio, que ha sido la que reseñé la semana pasada, porque ya sabéis que los miércoles normalmente estoy reseñando fragancias árabes. Alguna vez cambio la historia, pero normalmente fragancias árabes los miércoles un videíto más corto y ya el domingo me extiende un poquito más. Así que ya sabéis, podéis pillarla por un buen precio si buscáis un poquito. Creo que por 26 euros y con otra fragancia que compré, lo que hace que se repartan esos 6 euros entre las dos fragancias. La verdad es que por 29 euros es una compra muy 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 buena. Si os gustan las fragancias de este tipo, como la de Magnificently Dubai o Uffo Greatness de Inicio, si os ha caído a lo mejor algún decant en la mano o lo que sea, y queréis ir a por algo muy parecido, aquí tenéis un candidato muy bueno, la verdad. Y lo que quería decir al principio, que os quería dar un anuncio, es que estoy empezando a vender de Cannes, de estas fragancias árabes y de algunas otras que tengo de diseñador, incluso de equivalencias muy 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 baratitas, porque tengo tantos perfumes que quiero ir dándole salida y con este pequeño dinero que saque quiero invertirlo en más perfumes. Pero es que ya estoy llegando un momento que ya no sé dónde meterlos. Así que he creído que era una buena idea, porque de estas fragancias, por ejemplo, es muy difícil encontrar probadores o encontrar de Cannes prácticamente imposibles probadores. De Cannes sí podéis encontrar, pero claro, más diferentes precios. Yo, si queréis, me ponéis un mensaje al correo que dejo por aquí y en la cajita de información, o a mi cuenta de Instagram, que se llama como este canal, Rastreador de Perfumes, y ahí me podéis contactar, os mando la lista, y si tenéis algún perfume que yo haya reseñado, que ya sabéis que tengo una lista de reproducción aquí en YouTube, que se llama Mis Perfumes Árabes. Ahí podéis ir viendo todos los que voy reseñando árabes, los voy poniendo ahí, o árabes o orientales, o como los quieras llamar. Así que nada más, chicas, chicos, muchas gracias por haberme visto otra vez, por estar aquí conmigo un día más, dadme like si os ha gustado el vídeo, suscribiros, suscribiros, sobre todo, suscribiros, que sé que hay muchos que me ven y no suscribís, y los comentarios, y los comentarios, así que si lo habéis probado, si os parece bien, si os parece mal, y lo que queráis dentro de este mundo perfumil. Así que nada más, chicas, chicos, gracias, y hasta el próximo Rastreador de Perfumes. Chao.